Acá te quiero hacer una pregunta porque normalmente todos los emprendedores sufren el momento de delegar. Entonces, ¿cómo decides tú que es momento de delegar algo, uno? ¿Cómo decides de todas las cosas que estás haciendo o decidías antes, no? Que esa actividad justamente tienes que delegarla y no. O sea, ¿cómo utilizas eso, no? Mira, actualmente es muy fácil contestártelo porque la respuesta es... A ver, yo tengo cada puesto en mi empresa descrito con sus funciones. Pues mis funciones, ver a dónde va el mercado, ver los modelos de negocio, cosas de ese tipo. ¿Se explico? Oye, pues el mercado de oficinas aquí está empezando a bajar. Está creciendo el de Airbnb de cierto tamaño. Pues imagínate, todo el modelo lo muevo. Entonces, yo cumplo mis funciones para las que estoy aquí. Y además, me enfoco en lo que soy bueno. Así de fácil. Si no soy el mejor, pues yo soy en construcción. ¿Tú crees que soy bueno? Claro que no. Tengo a un ingeniero que es el mejor, que está en una empresa enorme, que es buenísima. Ahí está. ¿Quién es mi director de ventas? Oye, pues el director de ventas de una empresa que ya quebró, pero que era de las más grandes de México. Ah, mi director de ventas. Marketing. Alguien que siempre estuvo en comunicación y marketing. Él es. Pues fíjate qué padre poderte decir que todos ellos, en lo que hacen, son mejor que yo. Entonces, pues imagínate qué delego. Pues sí, les delego al todo a la construcción. Y yo sí aprendí a soltar al control. Todos los directores somos medio controladores. Pero yo dije, no. Hay una frase que yo no se me olvida nunca. Es, en verdad, la única forma, la única forma que vas a poder crecer, y escúchame bien, es delegando. Mientras tú sigas controlando y haciendo micromanagement, vas a ser una empresita siempre. La única, o un autoempleo si lo quieres ver. La única forma de crecer exponencialmente es delegando, soltando y sistematizando. Ojo, también no es delegar a lo tonto. No es nomás dejar la actividad. Es elegir al mejor y meter procesos internos y un sistema, ¿no? Para que se lleve todo ese flujo del proceso. Pero entonces, pues yo sí lo hago libremente. O sea, yo sí, el de construcción, no me meto. Ayer tuvimos una plática y él me dijo, agradezco mucho que tú nos dejas ser libres. Entonces, claro, por eso estás aquí, porque tú tienes toda esta chamba y estas responsabilidades. Y confío en ti. Y, ah, ojo, y a todos les meto ingresos variables. Tienen un sueldo y variables. Porque quiero que vivan lo mismo que yo. Haces más, haces más eficiente, produces más, pues ganas más lana, claro. Entonces, todos los cuestan así y confío en todos. Y a mí me reportan una vez al mes y cada semana me mandan fotos. Por ejemplo, los de la obra. Imagínate que tengo cuatro edificios en construcción. La gente de mi ramo va todos los días a ver cómo va la obra. Yo no voy. Nunca. Me mandan los viernes todas las fotos del edificio de ese día. Y un reporte de avance, de costo. Lo checo. Y si tengo dudas, le pregunto, le llamo y se acabó. Y he terminado todos los edificios en tiempo, en costo, en todo. Confío en ellos. Confío en ellos. Y a partir de que solté eso, te puedo decir que el último año crecí más que los últimos 10 años. Y fue por mis líderes y por soltar todo eso. Ponte a pensar aquí. Imagínate a alguien como Carlos Slim, que es el hombre más rico de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántas empresas crees que tiene? Cientos. ¿Cuántas de esas él va directamente a operar o está ahí? Hay unas que seguramente no ven. Ve una obra de su vida al año. Una empresa que seguramente es importante en Chile, en Argentina. Seguramente una empresa importante en ese país, en eso. Y él no lo ve. Porque tiene un director, subdirectores, gerentes y todo. Y tiene un sistema. Si él maneja miles de millones y tanto, pues creo que nosotros lo podemos empezar a lograr con nuestros emprendimientos o con nuestras empresas, ¿no? Entonces, traigo mucho ese chip. De que el que no lo hace es porque tiene un tema de control, un tema psicológico interno. Y no ha entendido que solo está manteniendo pequeña su empresa por su excesivo control. Cuando aprendas y lo sueltes, te vas a sorprender lo que va a empezar a crecer tu empresa. Lo que vas a tener tú de libertad. Y entre más libertad tú como director, imagínate. Pues voy a hacer crecer el negocio. Me voy a enfocar en lo importante. Como oso traba un buen amigo, el de Caracks Podcast, el de Shakhtar, el de aquí. Su libro se llama Haz lo que importa. Haz lo que importa. Haz lo que a ti te importa. No solo en los negocios, en la vida también. Pero en los negocios es lo que importa. A mí hace tres años todavía me reportaban si se metía una humedad a un local. Si alguien no pagaba su cuota y mantenía. Imagínate yo viendo esas cosas. Desenfocándome de los problemas importantes y del crecimiento. Entonces haz lo que importa. Que cada quien haga lo que importa en su área y suéltalo y esquematízalo.